¡Hijo, escucha tu madre! Vilma Najera busca a su hijo desde febrero de 2014. Él salió de Guatemala junto a otras ocho personas, todos con la intención de cruzar a los Estados Unidos en busca del llamado sueño americano. Pero al llegar al estado de Tamaulipas, en el norte de México, perdió contacto con él. Nosotros desde que ellos han venido a este lugar, no sabemos nada de ellos durante los cuatro años que ya tienen. Vilma, junto a casi 50 padres de migrantes centroamericanos, llegaron a este país por la frontera sur de Chiapas, decididos a recorrer con la fotografía de sus hijos en el pecho, durante 18 días, 4 mil kilómetros por dos estados, en busca de sus seres queridos. Y es que según activistas, en los últimos 10 años, más de 70 mil migrantes han desaparecido en México. Muchos, reclutados para pertenecer a bandas del narcotráfico o convertidos en víctimas de explotación laboral y sexual. En algunos casos, con la complicidad de las autoridades. Yo sé que en el país está duro el hambre, está duro eso, pero también acá está peor. Piénsenlo bien antes de salirme. Los familiares también exigen al gobierno la creación de un banco de datos para que a través de muestras de ADN, puedan identificar a los que han sido víctimas de asesinatos y localizados en fosas clandestinas. El estado de Veracruz, donde hay tantísimas fosas clandestinas, estamos seguros que hay una cantidad impresionante de migrantes, porque en ese estado es donde empezaron las desapariciones. A pesar del endurecimiento de las medidas anti-inmigrantes de Donald Trump, organizaciones no gubernamentales afirman que más de 180 mil indocumentados centroamericanos llegaron a México durante el año pasado. El movimiento migrante mesoamericano que apoya a familiares de los indocumentados centroamericanos en su búsqueda, aseguró que sin el apoyo del gobierno, en estos 13 años que llevan realizando las caravanas, han logrado encontrar a 270 personas que estaban desaparecidas. En la Ciudad de México, María Elena Paz y Univisión.